hola bienvenidos a un nuevo vídeo de Caiba Coro en fechas hoy hoy está el Paco Penin por fin por fin y originalmente no iba a abrir pero luego Naturia y si me acompaña Kuro el día de hoy hola y vamos a desperdiciar el patrimonio de la los fondos para la universidad y si sale lo goti no me enojo ¿verdad? pero lo principal es lo Naturia no, no me he dejado estoy en eso pero creo que solo me ha salido una UR bueno de los monstruos siento solo un R, un SR y me falta todo lo demás y la Murray también ¿no? ay si se lo tengo una afortunadamente los tres campos los tengo vamos a hacerle que juego que quiero a este güey seleccionarlo mira que bonito si felicidades yo si tuve uno me salió jarraco parece pato pero si me salió el otro que quieres hacer está bonito pero no lo quiero a ver, a mover esto de aquí, ay no se puede mover bueno entonces vamos directamente a por 10 sobrecitos que igual engañarlo no sirve de mucho porque ya armé el deck entonces ahora sabe que estoy buscando esas cosas comprar, por cierto mañana empieza la Dueliscope bueno el Juay si es las eliminatorias que va a ser una Dueliscope de toda la vida pero en la segunda etapa es donde va a haber al parecer diferencias va a ser por regiones pero sigue este lleno de agrimentos mira o un, dos, vamos a ver que también nada más se engaña si pinche mono no se trabó auxilio ahí va lo puedes dedicar si es un goti es un star el daque ah felicidades es un goti este lo regala de Duelix chica chica de la que lo pone de caja fantasma pirata es un pirata fantasma es un fantasma pirata ¿qué es esto? varis ahora ese no es varis a mí no me engañan algo anda mal ¿qué te pasa gato maníaco? está peleando con la ventana ah sí está la de ah bien esto sí lo ocupo y esta es la de Jack y Yusei ajá ah no 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 es Jack es este Tetsu ah da igual bueno esta Yusei sí a ver aquí puede venir algo bonito este sí me salió de esta brillante el más distante profundísima profundidad es como cuento de Lovecraft sí así es se ha transformado ah la camelia si va aunque puse cerres y si no me sale de todas maneras puedo crear el cachalote este que estaba aquí link se usa en el gotino no lo sé mira es que cuando busqué la receta del deck agarré una que estaba en internet entonces había ah mira este sujeto había unas este que no bueno ahorita que estoy viendo o que me encuentro los goti vienen cartas que no vienen en ese armado en ese deck sí siempre pasa que como que es como que como yo estudié en tener a alguien pero luego ya empiezan a hacer recetas optimizadas ajá sí porque lo que he visto es que empiezan con la bellatún o con el SP sin vida ajá para enviar uno a cementerio y empezar a hacer los combos sí la bellatún ya la tuve que crear creo que es SR tenía suficiente material pero el pez en vida es de ese este ay qué bonito ah es samsara y tiene dos colas así que es gata frígido gata frígido necomata qué bonito qué hacía quién sabe quién sabe no lo dije a ver si sale otra vez ahorita cuando salgan todas las que le das este el recuento de lo que salió otra de estas madres tienes otro lo que quería bueno pero te salieron a mí en una de las edades no me salió nada o sea puras SRs hace rato me pasó con el satélite sincrono ah no pues felicidades el pico ahí de Buerle este me pasó abriendo sobres de giros ahorita en otra cuenta me salió una SR nada más en todos los 10 sobres y luego al siguiente te dicen este poder garantizar en tus siguientes 10 y te dan la única UR que no quieres una sola así la que no quieres a ver el gato este 19 veces por cadena durante la main face de tu adversario puedes efecto rápido inmediatamente después de que se resuelva este efecto invoca por sincronía usando esta carta que controlas y esta carta está en tu cementerio puedes seleccionar otro monstruo de sincronía en tu cementerio devuélvala al de que extra y si lo haces invoca esta carta de modo especial para este pero destiérala cuando deje el campo es tuner así que está bien un estrés ajá un estrés para hacer tuner en el turno de oponente sincrono de oponente nada más que tienes que dejar otro al lado de él no porque si lo dejas solo no como nos dice que de la mano es zombie así es una calaquita el tipo zombie le pone una calaquita cada tipo tiene su icónito es una calaca nunca me había puesto a verlo eso lo gusta ay que triste pero eso no espero que sea algo bonito o que se convierte en este en una oeste alguna ojalá esta si va en la cadena va a ser picada esa cosa no me ha salido no me ha salido ay que bonitos mira monstruos que pareja si como como intermedio entre un pulpo una medusa un dragón chingadera que bruto en el espacio que bonitos me encantan fascinantes verdad que rabel bueno bueno estoy volteando en otra SR que sea una SR natura que creo que no así las las mágicas las trampas creo y el ah no que sacaste que era la fusión ah si ah pues felicidades mira materiales esos marcos listos que sería ready set acceleration en japonés ah porque es que acá decían ready set do pero no sé si lo notado en el dealings cuando están los turboduelos dicen ready set acceleration los dos como en corito si porque en inglés o en español no tengo idea esta cosa cruza fina sus pelos este wey este se llama guerrero del poder creo es del manga ah no bueno es del manga es del manga de Fibis ajá ay no es que este dibujo no me gusta tanto está medio no está tan chido si está bueno pero no no está tan chido nada pero pregúntame por idea Five este aquí hay otro burro ese si lo tengo solo uno de dos que van de dos que viene receta en la fiesta del condeel patrón a lo mejor también algún patrón que el tren estándo había empezado en twitter poniendo recetas le voy a robar una yo que de repente se pone muy locos me añe algo bonito chichi 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 ah la morena si morena de la avaricia la morena de la avaricia a ver chichi así lo for higher también viene aquí como que así es lo importante bueno no sí pero no viene o sea viene no viene folgo no viene rafelo rapalo si no necesitas abrir el otro o capteártelo ese es el que te decía el guardián del abismo ah mira pues tío que en la fiesta que yo vi no estaba ay que dulce ojalá fuera se vería tierno ojalá pero bueno todos quieran ahí va otra mira son dos otro de estos otra ¿qué es esa cosa? manifestación nice shades ah mira pero mira aquí están peleándose con los goti las ice shades yo voy a los goti vale gotitas a pelear es que sabes que si el es que el ice tiene tiene muy buena sinergia y todo pero el goti destira las cosas del oponente en efecto en su oponente el túl oponente así que me esterro todo uno con tal que peleé con el este ah mira era del rayo el guerrero del rayo con los thunderis este uno me esterro todo no me dejaba hacer mis cosas y yo de no mis pajaritos por favor ¿de dónde estás? felicidades una brillante las dos brillantes no no si solo una ah no si las dos brillantes ¿por qué? ah si y el otro con el que peleé pues me puso a su a su boss monster en ataque y yo tenía mi emper entonces y ese si no pudo hacer nada mira aquí vienen dos no se rendió en conocido cuenta de que le había cagado hostia tío ya le seguí ya ni vi cuántas que más tenga pero yo creo me las voy a acabar y este ah ya el segundo de este y ahora con las copas con las del el foice de la copa este ahí recupero para cuando venga pues lo que venga después nada más que termine de amar lo gote y voy a empezar a juntar para cuando venga lo cash tira lo cash tira si otro que bonito otro vito vito el vito el vito el vito el vito el vito otro otro de estos qué es esto diablolantis la mantis amenazadora si esta carta es invocada por sincronía puedes mandar al cementerio monstruos insectos o planta en tu deck para las para las trafics hasta el número de monstruos que no sean cantantes usados para su invocación de sincronía si controlas esta carta invocada por sincronía puedes seleccionar un monstruo insecto o planta que controles trátalo como cantante hasta el final de este turno ¿en dónde llevas plantas en el terreno? ah si sería demasiado ponernos nomás por eso si no es 8 para 8 o bueno igual funcionaría porque luego ya se fue mi este mi soberano el soberano y la y la si te sale ¿no? como que crearlo como que no estas cosas ah mire ay parece que parece que le dijo le dije al juego quiero armar con ti como si tuvieras la culpa porque le dijiste al juego que querías el sincron que querías el sincron sí todo lo sincron y dijo no no te vas a dar lo sincron ya se van tres no no sé yo vi dos en una receta que es la que arde y no tengo ni uno felicidades qué y no ha salido nada Naturia que son los no te salió la fusión nada más y no salieron los crickets que son los que necesito tres ahí te va un cricket ah mira esa cosa no pues no olvídalo ascan ay también son medio molestos los Naturia ay con runic no los has enfrentado estas cosas sí aquí está otro pero aquí está Naturia fíjate ah sí pero es que se ríe una UR el cricket ah pues es que mira la chisificaste sí es cierto ay mi vida el guillo es que tu UR es R UR el guillo yo es que también a mí de los FUFIRE nada más tengo un de dos bueno en teoría no sé si van dos o tres creo que con uno podrías jugar pero sí deberían tener dos por lo menos es que de repente el extra deck se aprieta a otro de estos los de los goti de los game of VGIR o sea eran tres UR aunque los de estos son estas las materiales es que no veo cuántos tengo porque está ahí el de grabación pero yo digo que todavía tengo ah espera estaba pensando en el terión pues si la única planta es la la mujer trompo ¿no? ajá pero es nivel 8 y ese sujeto es nivel 8 entonces ya se fue ya valió este mira el grillo toro topo digo pero si nada más viene ese y este ya lo tengo todo lo demás es de la vez abajo la bestia bueno la bestia puede salir en su propio sobre pero aún así si me saliera estaría excelente aquí está me la tengo para dos veces me sobra para comprarme un campo de duelo o algo ay pensé que no sé un bonice me sobra para unas papas y un refresco unos taquis y sodas hola ah ya tengo tres ¿verdad? sí felicidades casi todo el como a ti por cierto que querías y si tengo mis dules ¿qué más llevarte a revisar? bueno la tona también está tardando en salir porque en mí no me ha salido casi nada de la tona se me hace que lo me has buscado ahorita y ya sabes te lo manda al fondo con una diciendo común y como siempre y la pinche nada más ponen esto del UMI control y no todos los demás no ajá de hecho la metí y fue así de ¿por qué la meten los UMI? ya no está UMI y la acabé sacando a ver castaña natuña ah esa también llevas sí tres creo esa como ese recibe ajá sin problema ay sí qué bonita cosa esa y vamos a mostrar el próximo día otro felicidades otro ese sí tenías me salió uno hace rato ¿cuál fue el primero entonces? el segundo fue el segundo fue el segundo que salió el primero fue el Axel Syncron ¿qué es esa cosa? este ajá que dice durante el turno en que invocaste esta carta de modo normal puede atacar directamente hasta el adversario si esta carta es invocada de modo especial en cementerio este turno puede exaltarla como cantante no pues está bien ¿verdad? supongo a ver vamos a continuar next creo que nada más sirve por lo de cantante la cosa esa ¿no? porque voy a atacar directo como que no ha faltado este haría un post ¿cuál salió brillante? ah una ¿dónde está? ¿cuál salió brillante? ay la también no te enojes otro ay de veras con este mono ¿verdad? toma la naturaleza no la turía sí no toma la naturaleza pero lo voy a hacer ahora ¿cómo vas? no sé es que llena la turía venga esta es la tercera cadena goti ahí se dio no le está si es la si es la este la campo continua ¿no? creo que sí sí pero es la única campo que hay que hacer más de luego goti sí ya ay no me digas no me digas no me digas con la mano mira ya sirve un monstruo pues bocario de control es un bocario más especial uno de tus monstruos goti que está desterrado en tu mano de cosamente o sea en todos lados sí con un nombre original diferente que el monstruo desterrado para activar de esta carta pero este era cuando dije el campo y es un jardo pues bueno pues los últimos miren que un jardo me ha salido esta siria ah que tú me la querías ¿verdad? el pato mamado avioncito ve según ay te va a decir un jardo pero igual te va a salir algo y va a ser algo todo asqueroso que no pasa que eres el pato de esos no había salmón reino infernal tengo cuatro sí pero creo que si este ya tiene casi todo importante de los goti ya lo puedo hacer más felicidades no se faltaría otro del del sincron huevo qué horror o sea qué bien qué horror qué horror por mí porque digo que no tengo casi nada ah no te faltan dos de la de la de la de la ¿qué es eso? oh mi gato ah bueno está bien este de la de la de la de la de la de la te dije que había algo ojalá que sea muy bonito algo que te guste ahí está ahí está el grillo felicidades y hace este ambiente para buscar a buscar y empezar este como luego el girasol que cambia los costos por aventar el tope pueden hacer las cosas gratis aplico nuestros efectos en secuencia basado en el número de monstruos pez desterrados 4 o más la activación y efectos de los efectos de monstruos pesa activos el campo no puede ser negado este turno 8 o más 5 que hemos especial un monstruo de sincronía pes desde tu de texta y porque de repente de estirar mucho está también utilizan también tiburó que es este que es negadora que es cerda no tiburó aquí está ya cállese excelente servicio perdóname por todo con la vida no te estás quejando esta es la que decía que esté boca arriba en el campo después cuando esta carta boca arriba en el campo es destruir invocamos especial a tu lado del campo ese qué pues está bien no supongo o socia hay maneras de destruirla no sí pero es que supongo que estaba pensando en una estrategia donde realmente rente Con los gotes te dice que avientas, destierras y ya los gotes en que no de lo demás. Muy bien, muy bien, muy bonito, muy bonito. Ah, no, 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 no. Sería en otra cuenta. Ah, sí, voy a comprar las mitas gotitas. Está bonita. hola tengo mi campo de agua a no pero son como del espacio son agua no? si digo pero son como del espacio aparte no lo tengo en esta cuenta mira aquí está ¿espacio o abisales? no pero son del espacio ¿no? no sé ¿tú te crees que yo me haces olores? no pues ahí están como en el espacio no no sé dónde están mira su fondo ¿y eso qué? ¿qué tal si es el abismo? insisto ¿has visto los videos? del abismo de las fosas de las marianas pues aquí está el espacio también está bien son espaciales ya te digo lo que me haces para así algo mira también qué bonitas cosas no importa me gustan mira pues pues muy bien muy bien Konami y le vamos tanto pues tan troll Nami como otras veces Konami no pero sigue doliéndolo de este el que estaba ronando con el Kaleido Hack ese me sigue doliéndolo ¿sabes qué? yo creo que lo voy a deshacer tampoco me gusta mucho igual me quedo las monas nada más una de cada una pues es que es aburrido bueno a mí me ocurre más o menos pero o sea aburrido no pero no me divierte tanto con otros decks que tengo o sea me divierto más jugando Exorcister jugando este Madolche jugando este Labris Linto que jugando a las ellas yo me divierto mucho con el interior pierdo como si de veras hasta seis veces pero me divierto a ver vamos a ver que salió ¿cuántos salieron? tres de este cuatro de este dos cuatro tres ay te vienes con el pudo toque me dan unas papeadas pero como me gusta es muy divertido papeadas termonucleares del ciberespacio ¿se me da también papeado? un montón que horror eh pues una jugada aquí es hacer adicionales y ya parte de la Switch este me fue a guardar el goto dos una masiva es como si de veras de CR prueba prueba de que no están saliendo casi UR es la cantidad desmesurada de materiales de CR que tengo pero siempre es así ¿no? porque yo también ahorita con las que les hice de las ¿de cuál? deshice unas no me acuerdo cuáles este y quedé con 20 UR y SR tengo 500 al principio del juego me solía pasar que tenía no sé 300 100 ¿no? ponle 100 100, 200 de estas y la mitad de estas un tanto que salen menos y otro tanto que los arquetipos ya están llevando un chingo de UR es bueno más bueno más esto esto de cosa ya está insana sí que horror y pues bueno ese fue todo el video muchas gracias por verlo gracias por acompañarme nada ahora de dejar de grabar chau 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 ¡Gracias!